Debería salir en libertad por cuanto el domingo se cumplen los dos años de prisión preventiva, con lo cual, de acuerdo a la ley y a la Constitución, sí debería salir en libertad. Jorge Petrone, dueño de la constructora Gama, está preso en la cárcel de Bower desde el 2014 y podría salir en libertad, ya que según su abogado defensor, no puede continuar detenido. No es un condenado, no es un condenado por cuanto no hay sentencia firme, eso lo dice la Constitución y la ley. Como no es un condenado, no se le hace lo que se llama el tratamiento penitenciario, y como no se hace el tratamiento penitenciario, no se le puede reclamar, digamos, más allá que una conducta razonable que él la tuvo. El tema de los dos tercios sería justamente para una libertad condicional, que eso es para quien está realmente condenado, no es el caso de él. En este caso estamos hablando de una prisión preventiva que tiene un máximo de dos años y, bueno, como se cumple los dos años, debería salir en libertad. Digo debería porque, evidentemente, digamos, con todos los antecedentes que ya traemos de la justicia, cualquier sorpresa nos podemos encontrar, eso desde ya. ¿Cómo puede ser que, estando detenido, todavía no tenga sentencia firme? Y, bueno, esto es una mezcla de distintos ingredientes. Básicamente, el año pasado la Corte estaba más o menos cerca ya de poder dictar una resolución, pero nosotros hicimos un planteo pidiéndole a la Corte que esperara por otro incidente que estaba tramitándose en Córdoba, y que lamentablemente tardó más de un año por parte del Tribunal Superior en resolverlo, y eso fue lo que demoró la Corte para que pueda terminar de resolver. O sea, ahora la Corte recién estaría ni siquiera con el 100% de los antecedentes que tiene que tener, sino que, digamos, tiene una parte de los antecedentes y faltaría otra que a lo mejor iría más adelante. Por eso, realmente, ni siquiera le podemos echar la culpa a la Corte de que no se haya resuelto todavía.